Música ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nos arrancamos una nueva edición de BC Play aquí en vivo por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión y el placer de que ustedes estén allí del otro lado y nosotros trayéndoles el deporte de nuestra ciudad específicamente con una vuelta de rosca diferente como decíamos ya en el inicio de esta tercera temporada. Hoy vamos a comenzar con el básquetbol porque como anunciamos también la semana pasada se disputó lo que es una nueva fecha clásica entre pesca y bolívar, bolívar y pesca después de más de 20 años que no teníamos un clásico carlos pasense de básquetbol bueno, volvió hace 3 o 4 años atrás, por suerte hoy podemos disfrutarlo y la verdad que la gente también ha acompañado, se van a ver en las imágenes como la cancha de pesca estaba casi repleta en su totalidad en las tribunas obviamente y se brindó lindos partidos de básquet con victoria de la U17 para Bolívar redondeando un 3 a 0 hasta ese momento de la serie y después con una victoria de pesca abultada también en primera división para redondear la serie 3 a 1 sabor un poco amargo lógicamente para el Auri Verde que vuelve a perder otra serie clásica recordamos que se están reacomodando con un nuevo proyecto con Mauri Ronzoni a la cabeza como entrenador y también lógicamente mucho metiéndose mucho también en lo que es la parte institucional para levantar el club de pesca que tan caído estaba en la otra vereda por el lado de los de Villa Domínguez la verdad que prendidos en la punta del torneo jugando un juego fantástico las categorías inferiores disputando también la liga provincial con muy buenos resultados bueno, todo esto se tradujo lógicamente al día viernes allí en cancha de pesca donde como decíamos el esportivo Bolívar termina redondeando 3 a 1 una serie fantástica que le permite seguir en la punta de este torneo prendido allí en la punta del torneo asociativo de básquetbol este es el informe que hicimos desde BC Play disfrutamos una nueva fecha clásica del básquet de Carlos Pacense estamos acá en la cancha del pesca esperando a las categorías U17 y la primera recordemos que el martes pasado se jugó en cancha del Bolívar las categorías U15 y U19 con victorias ambas del local por su parte el pesca hoy intentará igualar la serie ganando las dos categorías que le quedan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estamos en el entretiempo de la primera división con una victoria parcial de 44 a 30. El pesca se pone en ventaja y trataré de sacar un punto a esta serie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 The block shot on James Harden. From behind. Well timed, well positioned. And right on it.